El día de hoy vamos a hacer un vídeo muy distinto a los que estamos acostumbrados, pues no, hoy no estamos en un estadio y estamos en esta casa que tengo aquí atrás, que parecería un ordinario hogar dentro de la colonia Roma de la ciudad de México, pero que se ha puesto de gala porque estos días ha recibido a nada más y nada menos que las grandes ligas de béisbol. Acompáñenme, vamos a una serie de cuartos temáticos en una llamada experiencia MLB, eso lo veremos aquí adentro. Por fuera, parecería una casa común ubicada en la zona centro de la ciudad de México, pero una vez cruzando sus puertas, la magia comienza. Localizado en la colonia Roma, MLB Home es una experiencia conceptual, interactiva y familiar, poseedora de una temática tan específica como deleitante, el béisbol. Entre memorabilia y decorado alusivo a los 30 equipos de la MLB, esta atracción temporal ha hipnotizado a béisboleros y curiosos por igual, quienes agotaron la disponibilidad incluso desde que la convocatoria abriera registros. A través de ocho habitaciones conceptuales, la fiebre de los play-offs de las grandes ligas ha llegado a México, y no podía ser de otra manera que en el mes más béisbolero de todo el año. La primera actividad en esta experiencia que viene hoy, está atrás de mí, es batear en realidad virtual. Acorde al equipo que tú traes o el que es tu favorito, te ponen en el estadio, entonces si tu sueño era batear en el estadio de tu preferencia, del equipo de tu corazón, esta es tu oportunidad. Vamos a ver si logro conectar los home runs que no pudieron, los dos, tres, cinco ratos que me dejaron, y nos dejaron a toda la fanatizada de este conjunto, fuera de la serie mundial. Con un diseño interior completamente inmersivo e instagrammeable, MLB Home ha conectado un cuadrangular. Desde las múltiples dinámicas interactivas hasta los llamativos escenarios, es imposible no quedar flechado con el llamado rey de los deportes y la mística que gira en torno al juego de pelota, pues experiencias como esta nos acercan y enseñan la cautivante esencia del béisbol, una actividad ante todo divertida, emocionante y muy familiar. ¿Qué tal? Estamos aquí desde la experiencia MLB en la Ciudad de México, reportando para Odisea en el estadio. Gracias por estar pendientes. ¿Se acuerdan cuando nos visitamos Penguin Park? Lo voy a dejar aquí arriba. Estamos en el segundo Monstro Verde que vemos en menos de dos meses. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!